¿Aló? Hola, le llamo de telecable y... ¡Qué pesado son estos de telecable! Todos los días. No me cuelga la muy puta, se la zorra. Ah, otra vez. Miedo me da. Hola, que seguramente se colgó. Es para informar de unas interesantes supertas. Oye, aquí estoy esperando una llamada importante. No me interesa. Aquí no me interesa, unas interesantes supertas. Pues a mí.